Qué bonito día, allá está la luna Vamos a hacerle unos huevitos con jamón Este chilito como nos encanta, este chilito parece cagadita pero ay papá Amen a su familia, amen a su hijo, amen a su padre, amen la naturaleza Y le voy a enseñar un regalo que nos mandó la patrona Mi papá ya lo abrió, ya también limpiamos lo que es el baño Los cuartos ya también están limpios Mi papá viene haciendo lo que es electricidad, ahorita va a conectar todos los cables Y ahí ya se viene el calientito que sale, ahora si no vamos a sufrir nada Y era un pajarito amigos, como dejamos los frijoles destapados Pues el viejón y yo, se nos fue la onda Llegó el pajarito y yo pienso que a tomar agua Y a comer y a comer y a comer y a comer Y se sirvió otro platazo y a comer Y otro platazo, hermano Eran tres colas de ratón La colita de los chiles Así no Les voy a grabar todo, todo lo que pueda amigos Les voy a hacer unos videos chidos por ahí Les voy a grabar desde la salida Que rollo camaradas sean bienvenidos En un día más para un video más En esta ocasión No me quiero levantar amigos Está haciendo un chingo de frío Pero hay que levantarse Así que Vamos a comenzar este día El viejón ya anda por allá Miren Allá anda el viejón ya levantado Va a ser la comida Así que vamos a darle Y comencemos este día Se llegó la hora de chambear Primero que nada Vamos a ver a cuántos grados estamos A ver este viejón le puso seguro a la puerta Aquí tenemos un termómetro Vamos a ver Estamos a 5 grados En lo que vendría siendo centígrados Y en Fahrenheit Estamos a casi los 39 grados Fahrenheit Vestia Está haciendo un frío bien bonito Ya pronto va a caer la nieve camaradas Bueno Vamos a cerrar esta puerta Y nos vamos a ir por acá Para buscar al viejón El día de hoy El video se va a tratar De que Pues vamos a estar trabajando Con el viejón Y le vamos a contar Algunas cositas Que nos han pasado Ay como pueden ver Ya tenemos internet Como les dije en el video Anterior Aquí está la caja del internet Miren Si se puede abrir No se puede abrir Pero ya la tenemos Se llama la compañía Xfinity Y el en vivo Lo vamos a hacer A finales de diciembre Vamos a hacer Un en vivo En la última semana Cuando nos vayamos a ir Antes Lo vamos a hacer Ay 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 Que bonito día Allá está la luna Miren Vamos a hacerle un zoom A la hermosa luna Bien Ahí está Bueno Pues ni modo Hay que darle a la chinga amigos Hay que ir a recoger estos venados Que no se dejan atrapar Están muy briosos, son muy cerreros Hay que domesticarlos El viejo ya anda listo Ya anda preparado por acá Pero está hablando con su chica creo Ay papá El viejo ya anda al tiro ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo viejo? Tranquilón Andamos cocinando por acá Estamos haciendo unos tomates Con cebolla y ajo Porque vamos a comer unas entomatadas Buenos días camarada ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un buffet ahorita temprano Van a desayunar Lo que tenemos aquí Unos huevos con jamón Este chilito como nos encanta Este chilito parece cagadita Pero ay papá Es la mera avena este chilo Ese chilo se llama chile oro ¿Y qué onda yo? Unos deseos aquí para los camaradas Bueno mi deseo ahorita en esta mañana camaradas Es que en primer lugar acuérdense de Dios Todo aquel que no se acuerde de Dios Pues ya saben lo que va a pasar Así que la bendición va de parte de Dios Y que hoy tengan un día próspero Bendecido y en abundancia Y amen a su familia Amen a sus hijos Amen a sus padres Amen la naturaleza Y sigan para adelante con una mente positiva Porque esa es la base fundamental Después de Dios Eso es todo viejón ¿Cómo ande de frío? No Con este chamarra no me pasa nada Ya estamos calentando el café por acá Ahorita le vamos a hacer un cafecito al viejón Y pues camaradas Quédense a ver el video A ver que más sigue Que sale hoy en este día Le vamos a contar una anécdota viejo La del pollito Ya está licuando los tomates Pero como les digo Le vamos a contar una anécdota La del pollito O la del pajarito más bien Ahorita que acabe el viejón de licuar ahí Lo vamos a ir a guachar Y le vamos a preguntar Que qué anda con esa anécdota Porque fue algo muy extraño que nos pasó Pero también por descuidados amigo Por descuidados pasaron las cosas Su madre amigos No se aguante este frío La neta En este momento quisiera estar en Tijuana Para no pasar este frío Enorme que estamos pasando aquí Vamos a ver el viejón A ver Ya acabó este viejón Este viejón Al rato le vamos a contar A los camaradas La del pollito Y a la del pajarito Se van a reír ¿No? Sí Ya no nos quedaron ganas amigos De comer algo que pasó por un pajarito Pero al rato se las contamos Pues con esto vamos a comenzar el día amigos Ahí tenemos unos platanitos con arroz Los huevitos con chorizo O jamón Cafecito Chilito Y ahí está mi viejón Aprovecho viejón Gracias Vamos a darle amigos Porque esto es caldo de olla Después de ese desayuno bien sabroso Bien rico Vamos a chingarle Ya vamos preparados con el agüita Y empezando les voy a dar una noticia De aquí de esta puerta Ya no la vamos a tener aquí La vamos a quitar Porque esta puerta es de cartón De cartón comprimido Y a la patrona se le pasó ese enorme detalle Y como aquí llueve muchísimo Llueve muchísimo Hay mucha humedad Pues estas puertas Aunque las pintes con el stain O con el barniz Como hay mucha agua Miren Se empiezan a inflar Se empiezan a inflar Se empiezan a Pues a poner así Con hongo Tiene que ser una puerta de madera sólida Miren Toda la puerta esa le cayó mucha humedad Y esa humedad pues Es lo que ocasiona todas estas grietas Y que se vaya Pues haciendo fe amigos Valga la redundancia Porque es puro cartón Pero para mala suerte de la patrona Encargó la otra puerta Y ya llegó Una puerta de madera sólida Y con placa de metal Pero adivinen que creen Miren esta es la otra puerta Que encargó Bien chingona la puerta Y de madera sólida Eso sí Pura madera Pero esta puerta Abre para adentro Ay tienes mala suerte La patrona La neta Lo que van a hacer Es regresarla Y a esperar A que venga otra puerta Igual que esa Pero que abra para afuera Porque abre para adentro Esta la vamos a desmontar Y pues la vamos a quitar Para que sea entregada de nuevo Van a regresar Vamos a quitar las chapas Todo Hay que quitar las molduras Que ya tenía puesta Más trabajo amigos Más trabajito Pero todo por decisión De las patronas Como ellos no conocen De construcción Miren por dentro Como se puso Como no conocen De construcción Y no nos preguntan Antes de comprar las cosas Pues ellos traen Lo que quieren Y hacen con su dinero Lo que quieran Pues miren amigos Les voy a enseñar Vamos a dejar el agüita Por ahí Y les voy a enseñar Un regalo Que nos mandó la patrona Mi papá ya lo abrió Allá hasta arriba Me mandaron un pantalón Mi papá está ya 36 Tuvieron que mandar otro Yo me cuajé amigos Yo me cuajé Porque la patrona Mandó dos pantalones iguales De talla 34 Miren Acá tengo Los pantalones Ahorita se los muestro Acá tengo el que ya abrí Talla 34 Y este otro pantalón Es talla 34 Miren Los dos Este y aquel De una talla igual Y pues no le quedó A mi papá Me quedaron a mi El puro chilazo También mandó Dos camisas Dos camisas Del mismo tamaño De lo que es Viene siendo La medida mediana Y pues me cuajé Yo también Me quedaron a mi Al puro chilazo Están bien perronas Las camisas estas Me las voy a poner Y luego se las voy a mostrar En otro video Ya cuando salgamos Con el viejón Y como al viejón No le quedó ninguna Ni ningún pantalón Pues lo que agarró La señora Y me preguntó Por la talla Que fue lo que debió Haber hecho primero Ella me dijo Que talla es tu papá Le digo No pues 36 Y de la camisa Pues es 16 Es L Perdón Y agarró Y le mandó Su pantalón Talla 36 Ni la etiqueta La ha quitado El viejón Talla 36 Y le mandó La camisa Talla L Talla L Pues yo si me rayé Camaradas La neta Me rayé Bien rayado Ay papá Ahora si a estrenar Gracias patrona Por los regalos Y vamos a seguir Y vamos a seguirle dando Al jale Al ratito les muestro Cómo llevamos las cosas Porque todo esto Lo vamos a quitar Todo lo vamos a descombrar Para que ya vaya quedando limpio Cuando lleguen Nuestras familias Nuestros familiares Ya por este lado Ya limpiamos Todo lo que es el pasillo Ya también limpiamos Lo que es el baño Los cuartos Ya también están limpios Y pues vamos a seguirle dando Vamos a sacar para afuera Todo esto va a ir para afuera amigos Ya no tenemos nada Que guardar acá Más que lo esencial Miren por este lado Ya tenemos Casi la mayoría De la basila regada Todo eso Recuerdan que les dije Que le íbamos a ir regando para acá Pues ahí está Ahí la estamos regando Ya nada más falta Aquella montaña de basura La que se ve hasta el fondo Esa que está allá Esa está grande Tenemos que mover para acá Todo esto Pura basura Y después le echamos tierrita A ver qué rayo Vamos a ver Esas lámparas Me gustan reventarlas Vamos a ver Vamos a reventar una Estas que están acá Y hay que andar con cuidado Porque hay muchos clavos Esta brandota Sin albur Vamos a ver Una diversión por la mañana Ahí está Un foquito Un foquito Aquí no se van a andar metiendo Mis sobrinos Aquí no Cuando vengan ellos Los voy a llevar por allá Para que conozcan Ahí al bosque Vamos a ver Al viejón Qué andará haciendo ahorita Ese viejón ya anda Chingadándole también Ramalón Ya no dan ganas Ni de salir del cuartito Amigos Nada más dan ganas De estar ahí adentro Tomando un cafecito Miren hasta aquí Dejo el viejón Su taza de café Miren La tusa Ahí anda Ahí anda Ajá Ya le encontré Chambiando Tu cita Qué andá Qué andá Llejón Cómo la ve Cómo la ve Que aquí estamos trabajando Haciendo esta electricidad Camarada Es lo que le estoy enseñando Pues ya que estamos aquí Le voy a enseñar Cómo vamos aquí Con el jale Mire cabrón Así vamos avanzando De a poco Mi papá viene haciendo Lo que es electricidad Ahorita va a conectar Todos los cables Y ahí ya se viene Forrando la tabla roca Por abajo también El viejón se la viene aventando Como les repito La electricidad Aquí viene haciendo Sus empalmes De este lado Ya tenemos luz ¿Eh? Qué ole No sé Parece todo un Tesla Al viejo Ah cabrón También lo puso Lo que es la chapa Esta La cambiaron Como tres veces Porque no quedaba Trajeron otro modelo Y al último Quedó este modelo Otro diferente Otro más chingón Se me hace chida esa Otra cosa que tenemos Es la luz de afuera También Vamos a ver Ya está Para prenderse Ahí está Papá Prendido La vamos a apagar A ver si es cierto A ver No que no tronamos Pistolita Aquí se viene haciendo Lo que es la parte Del asiento Porque la señora Quiere su asiento Ya venimos forrando También acá arriba Los heater Que vendrían siendo El calentón También ya están funcionando Miren Aquí está Calientito Que sale Ahora si no vamos A sufrir nada Miren Ya lo apague Vamos a ver Si se escucha Cuando se prende Ahí está Por eso que le digo Que ya no dan ganas De salir de aquí De la casa Porque ya tenemos Los calentones puestos Acá está otro Aquí tenemos Otro Más Es el número 2 Y aquí tenemos El tercero Le vamos a mover Este parato Aquí tenemos El tercero Vamos a ver Que funcione También Ahí está Prendido Pero lo vamos a apagar Ya se apagó Ahora lo vamos a prender ¿Eh? Que ole No que no Por eso les digo Que ya no quiero salir Del cuarto Ni de aquí De la casa Está calientito Calientito La cocina Pues sigue viéndose Igual Pero ya va agarrando Forma la casa Miren Ahí va la tabla roca Ahí la traemos Toca poner Sus esquineros Después la pasta Voy a poner Las otras Partes de tabla roca Por ahí Y lo que me hace falta A mí ahorita Como les digo Vengo limpiando Toda esta área La vamos a despejar Bien despejada Nada más va a quedar La pura tabla roca Y se me hace Que aquel mueble Donde vamos a poner Las herramientas Miren el viejón Como anda batallando Eso es todo Tesla ¿Qué onda? Cuéntales la del pajarito Viejo Oh camarada No hombre Me he traumado ¿Por qué? Un día pusimos A pasar unos frijolitos Negros Porque me gustan Mucho los frijoles Resulta de que Pero no del último saco Bueno eso depende De 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 Que te cuento Que ahora De ese frijol Que dijiste Ahora van a ser Blanco No ya De Salud Hombre Apúrese Apúrese Cuéntela Vamos a comer Fijoles Negros Chupa Limón A ver Dígale Y de ahí Vamos a ver Ya a la hora Que íbamos a comer Como lo dejamos Cocinando En estufa Se estaban hirviendo Abajo Fuego Fuego lento Y este Digo Bueno Pues vamos a comer Ya bueno Dice Pues vamos Fuimos los dos A verlo Fuimos los dos Y le meto la cuchara A la olla Y le digo Oye bueno Que le echaste A esa cebolla A estos frijoles Dice No papá Yo no le eché Nada ¿Cómo? Si aquí está algo Le digo Y dice Pruébelo Pruébelo Le digo No Ok Pruébelo A ver Vamos a chequear Es que yo estaba insistiéndole Amigo Metió la cuchara Y yo le insistí Tres veces Le dije Pruébelo viejo Pruébelo ya Pruébelo Ya está listo Pero yo sin saber Que había algo Si Y agarro y veo Y puta Cuando se lo enseña Bueno No Pues el pajarito Se reventó Adentro de lo caliente Y la caca Y la tripa Y todo Me dice Viejón No le echaste El pasote Le digo Yo de donde voy a sacar El pasote Aquí viejo Si no hay Agarra y mete la cuchara Y saca así Un mogote Así como negro Con plumas Y lo alza Y tenía Pues colgando Una tripita Y era un pajarito Amigos Como dejamos Los frijoles destapados Pues el viejón y yo Se nos fue la onda Llegó el pajarito Y yo pienso Que a tomar agua Y en donde se sentó Pues se ha de haber caído Para adentro Y me decía Se quemó las patitas Y se transmucó A la olla Y ahí se coció Ahí se coció Y lo levantamos Y nos dio asco La neta Esa dieta La vamos a guardar Creo que no se nos borra De la mente Creo que Hasta que venga Nuestra familia Que los veamos Comer frijoles A ellos Nos vamos a animarnos Y así Pero ahorita No hemos comido frijoles Nada Nada de frijoles Ahí de eso Les tengo una anécdota Que les quiero decir A ver De la noche Sírvete de comer Se sirvió de comer El vato De noche Allá en los ranchos Un candilito Que no alumbra bien Nomás ahí Para medio alumbrar Se sirvió Chile mi amor Si yo no le eché Chile a los frijoles Sí mi vida No que no le eché Chile Sí mi amor Sacó el foco De mano la muchacha Y prende abajo El piso A ver A dónde están Las colitas Que tiraste De los chiles Hermano Eran tres colas De ratones La colita De los chiles Así nos pasó A nosotros Amigos Pero con un pajarito Uno de esos Que le llaman Cuidacasa Son así de chiquititos Y se quedó Allá adentro Y la neta Así nos dio Mucho asco Ahí súbele Compárteles el video Del pajarito Que vino a chocar Contra el vidrio Ah otro también Camarada Un pajarito Que chocó por acá Miren Es que había llegado El pajarito Mi papá estaba Por aquí parado Yo estaba chameando Por allá Y cuando de repente Escuchamos un paz Que pegó ahí Y era un pajarito Que pegó Y se quedó tirado Y ya lo fui a recoger Aquí les voy a poner El video Para que vean Un poquito Del pedacito Ahí del pajarito Sin albur Para que no Piensen mal ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Estás enojado? ¿Tienes hambre? ¿Ah? Fue vergazo Que te diste En la ventana Culero Sí Yo sé que sí Te duele ¿Eh? ¿O tiene sed? Huele Huele Sí Y entonces ¿Cuál es ¿Cuál es la ¿Cuál es la moraleja ahí? A ver Cuéntela Bueno La moraleja es Va principalmente Para las mujeres Y pues para nosotros Que cocinamos Nunca Dejes tu comida Cocinándola Destapada Le puede caer Le puede caer una cucaracha Le puede caer una mosca Un alacrán Y se deshace ahí En lo que viene Oiga ¿Cuántas chingadeas Nos habremos comido? Ya había Una carántula Una hormiga Qué sé yo Cuántas cochinadas Nos hemos comido ¿Sabes qué? Ya lo voy a estar Inspeccionando a usted Cuando cocine Porque está cabrón Que ande dejando La comida Destapada No, no, no Punto número uno En la cocina Ser higiénico Y cada vez Que vayas a cocinar Y no estás ahí al pie Dejas tapado tu traste Porque le va a caer Un bicho ahí Te lo vas a comer Bien chingoso Eso nos pasó Por descuidado amigo Y ya lo estaba grabando Pero la neta Me dio asco Me dijo yo Papá no Me dijo Borra eso Porque pobrecito animal Lo borramos El videíto Bueno de hecho Nada más grabé Como dos segundos Y lo borré Porque si estaba asqueroso Se explotó el pajarito Y adiós frijoles Nos dio un chingo de asco Pero así quedó Entonces que otro consejo Le da viejo Bueno pues el consejo Es que cada vez Que vayan a comer Otro consejo Para ustedes Aquellos que tengan Gatos en sus casas Hijo de Nunca sirvan el platillo Se de la vuelta Y se vaya para la cocina Y dejen el platillo El pinche gato ya fue Y le metió la lengua Ay cabrón Y acuérdense Que un gato come insectos Come culebras Come lagartillas Y se lame la colita Se lame el culo Se lo limpia ¿Cómo vas? Y tú vas Y todavía comerte Tu comida Lambiada de gato No, no, no Hay que tener cuidado Camarada Eso sí amigo Pues ahí la llevamos Amigos Ahí la llevamos Tranquilón Con el jale Oiga les conté A los camaradas Viejo de que no le quedó La camisa Ni el pantalón Y yo sí me cuajé Con dos pantalones Y dos camisas chingonas Sí, pero ya mi patrona Ya me mandó La calicia Y el pantalón Que era Pero Pero por nada Una camisa Y un pantalón Ya me jodí No, pero ella Me regaló una maca Le regaló una maca A él A mí no me regaló A macas ¿Cómo ven eso? Bueno Yo me cuajé Ese es el punto Y mi papá también Tuvo lo que tuvo Y pues vamos a seguirle Dando aquí al jale Amigos Ahí la llevamos El jale más grande Aquí adentro de la casa Que nos queda Es este Poner la insolación Y forrarlo Y pastear todo Y después Ahora sí ya vienen A sacar todos los detalles ¿O no viejo? Sí, así es Estar checando ¿Eh? Pues pensamos llevarnos Ahí un añito más Con los detalles A la onda Todo un tarahumar Al viejo ahí Bueno Vamos a seguirle dando Amigos Hay que dejar que el viejón Decrépito ahí Siga chambeando No se molesta Que le digas Sí, papá No, yo sé Que es puro relajo Es puro relajo, papá Ya se la sabe Pero sí trabaja ¿O qué? Aquí, pues te digo Hay que prolongar la agonía Hay que prolongar la agonía Sale camarada Nos estamos viendo En un ratito más No, hombre, amigo Pues la neta Se siente chingón Aparte de que Ya va a venir La familia A visitar Se siente chido Porque ya falta poquito Para irnos A Los Ángeles Unas vacaciones Bien merecidas Dos semanitas Amigos Dos semanitas Bien tranquilón Por allá Les voy a grabar Todo, todo lo que pueda Amigos Les voy a hacer Unos videos chidos Por ahí Les voy a grabar Desde la salida Con el viejón Hasta cuando regresemos También allá en Las Vegas Les quiero grabar Quiero hacerles Lo mejor que pueda En los videos Vamos a Engañar al viejón Por acá Camarada Vamos a tocarle Como si fuéramos El gringo A ver si Si abre A ver Espérense ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Al fin Seguire Cuatro